Por intrigar, por intrigar Ella es, es aparentemente Si tu supieras, carita de sol Por intrigar Saludos Barcelona, soy Tony Vega Y el 11 de septiembre estaremos en la discoteca Neptunos, en vivo y a todo color Celebrando el mes del amor y la amistad Ayer estaré compartiendo tarima Con mi panita, Maelo Ruiz Así que ya ustedes saben 11 de septiembre lo esperamos en la discoteca Neptunos, Tony Vega, Maelo Ruiz Celebrando el mes del amor y la amistad ¡Ahí!